Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy me he venido hasta aquí, hasta el Barracín. En los próximos vídeos veréis aquí, pero el caso es que ya que estamos en uno de los que se supone que es uno de los pueblos más bonitos de España, si no el que más, pues aquí vengo a grabaros un poquito este sitio tan espectacular que está en Teruel y que es una maravilla. Ahora mismo vamos a ver. Este es un vídeo que a mí no me gustaría que no estuviera en mi canal. La verdad, este pueblo a mí me encanta. Puedes pasarte la vida haciendo fotografías, nunca acabarías. Yo he hecho unas cuantas, por supuesto no las voy a enseñar todas porque me lo he pasado en grande. He hecho mil fotografías. El caso que lo que a mí más me gusta no es ni siquiera la historia que tiene o la curiosa manera de las construcciones, ni siquiera la muralla, ni el ejercicio que tienes que hacer para subir al pueblo, que os digo que está todo en pendiente. A mí lo que más me gusta de Alba Racine es que te transporta. Estás como si estuvieras fuera de la Matrix, en otro mundo, en otro lugar. Es algo que no sé si las imágenes lo pueden captar, pero sí que es algo que se puede sentir cuando tú estás paseando por sus calles, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Simplemente un paseíto por sus calles y poco más. Fijaros si es que hasta mi teléfono, que ya sabéis que no es muy bueno, y hace lo que puede, ha tenido fallos de estabilización, se ha vuelto loco con los colores, porque claro, sí, en realidad el pueblo es rojizo. Tiene un yeso con el que trabajan, bueno, un yeso es un cemento, que se queda como rojo y se ve que ni mi cámara quería verlo conforme era. Así que aquí os dejo las imágenes que he grabado de este callejeo simplemente para enseñaros este lugar tan bonito, que es uno de mis pueblos favoritos, seguramente el más bonito de España, aunque hay otros, no quiero desmerecerlos, no quiero decir que no haya otros pueblos bonitos, que también los hay. Pero este en concreto es un sitio donde yo he estado viviendo y que a mí me gusta muchísimo. Aquí os dejo con las imágenes. ¡Ah! ¡Suscribiros! ¡Ah! 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 ¡Ah!